Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis, el odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. Muy buenas noches y empezamos un día más al descubierto desde el canal de Twitch de Spanish Revolution. Soy Juan Fernalbert, director del descubierto, acompañado como siempre de Adrián Juste, el jefe de redacción. Nada, hoy la verdad es que estamos muy contentos de todo lo que ha pasado en Polonia, exactamente, ¿no? Estas últimas semanas, ya que de todo, ¿no? No se puede estar contento. Ya que para nosotros, que hemos estado siguiendo el tema con mucha atención, vamos a hablar un poco de, bueno, Polonia, ¿no? Adiós a la extrema derecha, exactamente, pues bueno, la derrota por fin de la ultraderecha polaca, ¿no? Encabezada por ley y justicia, PIS en diminutivo. Y que, bueno, que ha sufrido un duro varaparo en las urnas, un resultado que no estaba claro que fuera a sufrir, ¿no? De hecho, muchas encuestas decían que ganaría por poco. Y no ha sido así, no ha sido así. Y Polonia se libra de una buena tras la deriva que ha tenido el país estos últimos ocho años, ¿no? Una cosa, desde luego, que vamos a celebrar el día de hoy. Una vez dicho esto, vamos ya a la primera sección del Foco, porque hemos traído a un invitado para hablar del tema. Quizás no os conozcáis, pero lo vais a conocer hoy. Hablamos de Guillermo Iniguez, doctorando en Derecho a la Unión Europea en Oxford, y que colabora con medios como Agenda Pública o el Orden Mundial. Guillermo, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nada, oye, un placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Pues aquí estoy, encantado de estar y gracias por la invitación y encantado de compartir este rato con vosotros. Y de, bueno, efectivamente hay mucho que celebrar, así que celebremos y hablemos sobre lo que ha ocurrido. Efectivamente, pues nada, Guillermo Iniguez, que tenéis ahí su cuenta de Twitter, ¿vale? Podéis seguirla, es que creo que es un contenido interesante, ¿no? Subió hace poco un hilo bastante bueno sobre Polonia, ¿no? Que nos ha hablado un poco de la situación. Si querés, antes de eso, Guillermo, cuéntanos un poco sobre ti, ¿no? Es decir, ahora mismo estás doctorando en Derecho de la Unión Europea, en la Unión Europea, sí, en Oxford, ¿no? Sí, sí, sí. No cualquier cosa, oye, muy bien, ¿no? Bueno, sí, no, yo escribo e investigo sobre, bueno, pues sobre la crisis del Estado de Derecho de la Unión Europea, en mi caso desde una perspectiva más bien jurídica, pero escribo sobre, escrito sobre Polonia, sobre Hungría, en bastantes medios españoles desde hace años, así que, bueno, he tenido la, yo voy a decir la suerte, pero no sé si la suerte es la palabra, lo he seguido, digamos, y he seguido lo que ha pasado estos años, tanto en Hungría como en lo que nos convirtió en Polonia. Claro, claro. Efectivamente, ¿no? Porque, bueno, la gente, sabéis, aquí hemos hablado mucho de Hungría y de Polonia, ¿vale? Dos Estados, ¿no? Que en este caso, pues han sido muy hermanos, de hecho, la extrema derecha ha hecho allí mucha piña, ¿no? Por un lado, ley y justicia en Polonia y por otro lado, el Fidesz de Víctor Urbano, ¿no? Pues, bueno, ¿qué ha pasado en los dos sitios, no? Que ahora también Guillermo, pues nos lo apuntará un poco, el tema de ambos estados, pues, bueno, han perdido mucho en calidad de Estado de Derecho, en calidad de separación de poderes, en lo que se ha venido a llamar, así a grosso modo, bueno, ahora mismo es más una etiqueta que una cosa plenamente definida, que son las democracias y liberales, ¿no? También llamados autoritarismos competitivos, que es, pues, bueno, algo tan simple como que la extrema derecha ha dicho, oye, mira, esto de convertir mi país en una dictadura ya está pasado de moda, ya está pasado de moda, porque a la gente no le gusta y tiene muy mala publicidad, ¿vale? ¿Para qué voy a convertir mi país en una dictadura? Si la gente puede votar cada cuatro años, que si yo cambio las reglas del juego cuando me da la gana, pues, oye, aunque voten cada cuatro años, me va a dar igual, ¿no? O incluso llegado al punto, pues, puedes trampear las elecciones, que también puede pasar en estos sitios, ¿no? Y va a dar igual. Pero bueno, una vez copas todos los medios de comunicación, controlas a los jueces, controlas el sistema legal, pues, oye, que la gente vote o deje de votar es lo que menos te va a acabar preocupando, ¿no? Más o menos es así, ¿no, Guillermo? Sí, efectivamente. Yo creo que has apuntado un par de claves muy interesantes. Efectivamente, el autoritarismo del siglo XXI no es un autoritarismo dictatorial, necesariamente. Ellos, lo que han sabido hacer muy bien, y Polonia, y Hungría sobre todo, es un buen ejemplo, Polonia también, es entender cómo desarrollar una democracia liberal dentro de las reglas democráticas. ¿Eso qué implica? Pues, efectivamente, hablaremos de eso más adelante, pero cambiar las reglas electorales, que es una de las claves que ha permitido a Orbán mantenerse en el poder en Hungría, reformar el poder judicial para hacerte con los tribunales, un control sobre los medios públicos, que también hablaremos del caso polaco, también va mucho más allá, el cuerpo diplomático, la función pública, los servicios de inteligencia, o sea, es una especie de estrategia, bueno, usando en teoría las reglas del juego, cambiarlas y salirte de ellas. Efectivamente, efectivamente, sí, sí. Pues de esto, ¿no? Pues vamos a hablar un poco, si queréis, por el principio, ¿no? Bueno, primero vamos a empezar por el final, ¿no, Adrián? Un poco de qué ha pasado exactamente, qué pasó el domingo, ¿no? Pues que han perdido. Que han perdido. Así por resumirlo. He resumido, nada, pues acaba el poco, pasamos a la leyenda. Era las elecciones parlamentarias para constituir el SEMS, ¿no? La Cámara Legislativa de Polonia, que básicamente, bueno, funciona un poco como aquí en España, como en España, se confeccionan los diputados a partir de las elecciones y se elige un gobierno. Solo que no tienen rey, tienen esa ventaja que aquí no te ves tú. Y nada, básicamente, ley de justicia, no tiene un presidente, ¿no? Pero bueno. Ley de justicia se presentaba en una coalición que se llama Derecha Unida, la verdad, que se esconde en lo justo. Que además iban con una escisión suya, que se llama Polonia Solidaria o Polonia Unida, también se ha llamado así, creo recordar. También con un partido relativamente nuevo que se llama Cookies 15, que va con un rollo así. Si veis el logotipo así de color oscurito, parece que va del rollo, aquí molamos mucho, ¿sabes? Con un rollo así juvenil, pero no. O sea, pista no. Y con algún partido más que no le importa a nadie. Al final, de hecho, la mayoría de los periódicos se refieren a la candidatura como ley de justicia y ya está, porque básicamente es una manera de quitarse competidores del medio. Y porque, claro, estaba claro que iban a perder. Y al final, bueno, la principal oposición estaba Donald Tusk, que si no me equivoco, pues este tío ya estuvo en el gobierno de Polonia hace... Fue primer ministro, sí. Fue primer ministro, el hombre. Y se presentaba por, si no recuerdo mal, coalición cívica. Que es también un poco lo mismo, ¿no? Básicamente, aunque bueno, aquí sí que había cierta variedad en cuanto a los partidos, ¿vale? De corte, bueno, desde todos liberales, de centro, centro-derecha, alguno de centro-izquierda y demás. De hecho, su partido se llama Plataforma Cívica. O sea, bueno, este cual hizo una plataforma tampoco se va mucho. Y bueno, en cuanto el escrutinio había atravesado la... El escrutinio fue un poco turbulento, ¿no? En algunos momentos era como, hostia, hostia, cuidado. Porque, a ver, yo creo que todo dependía un poco de que ciertos partidos entraran o no en el Parlamento. Porque habían ahí dos partidillos de extrema-derecha también, de ultraderecha. Estaba Confederación... Bueno, tienen un básico y bombante la Confederación. La Confederación, sí, Confederación. Que tiene de siglas... O sea, su nombre corto es Confederación. Y había otro también. Ahora no me viene el nombre, pero eran como dos. Este era como el principal, ¿vale? Si este entraba, le podía haber dado completamente la mayoría a ley y justicia. Pero se quedó en el 7,2% de los sufragios. Y por poquito no ha obtenido representación. Creo que si hubiera llegado al 10 o así, hubiera obtenido. No, así que ha entrado. Lo que ha entrado es con mucho menos de lo que pensaban que iba a haber. Sí, a finales sí que ha entrado. Sí. O sea, ellos lo que calculaban era que iban a sacar más del 10%. Y se han quedado en un 7. Y esa es la diferencia entre lo que han perdido ellos y lo que han ganado los demás. Ahí ha estado la coalición, digamos. ¿Han sacado parlamentarios? ¿Han sacado escaños? Han sacado escaños, sí. Han sacado 18 escaños. Pero ellos contaban, o sea, han sacado un 7% y ellos contaban con sacar en torno al 10, el 11, lo cual hubiera cambiado el signo del gobierno. Pues cuando yo estaba viendo el escrutinio no entraban, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, es que el escrutinio fue largo. Es que aquí el único que se cuentan bien los votos es en Españita. Estuvimos a estar miércoles con el recuento. Vale, es claro. Totalmente, ¿eh? La gente se queja mucho y están en Estados Unidos que se tiran dos semanas, tranquilamente. Y un mes después, a veces están contando votos aún, solo a Alaska, que fue exagerado. Y la gente se queja de aquí, que aquí, a la hora de la cena ya sabemos todo, ¿verdad? Ya está todo tezca vendido. De hecho, Trump sigue buscando votos, todavía no los ha encontrado, pero pero ahí sigue. Sí, sí, sí. Pues eso sí, de hecho, vale, sí, 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 sí. Ha pasado de 11 escaños a 18, ah, pues los cabrones. Cuando yo lo vi no entraban, ¿eh? No, no, es que fue más tarde. No, ellos esperaban sacar mucho más. Ellos esperaban rascar más voto. Sí, a ver, imagino, si no se hubiesen sumado a la plataforma de derecha unida. Es que, claro, con Federal ya no, Guillermo, es un partido que es un poco diferente. Porque, por ejemplo, Ley y Justicia, ¿vale? Así como de base, muchos partidos de la extrema derecha, o que se han convertido en la extrema derecha, eran de corte libertario, ¿no? O corte liberal, mejor dicho, libertario, ¿no? Liberal. Ley y Justicia no era el caso, ¿vale? Era un poco como, un poco toma y daca. También ha sido un poco dependiendo del momento. Pero, vamos, de hecho, inicialmente, cuando se presentó con Beatriz Sido, algunos sitios decían que tenía incluso una política económica de izquierdas. Y les parece mucho decir. Pero, bueno, sí que es verdad que en lo económico, pues, bueno, recoge mucho votante de los antiguos estados comunistas con un perfil agrario. Que es un votante que ahora mismo necesita muchas subvenciones, ¿vale? Porque esos son rectores que no tiran, subvenciones también a hogares privados, etcétera. Entonces, digamos que esa política, así más, de derecha liberal, pues, no la tenían. Es verdad que sí que han bajado a veces impuestos y no sé qué. Pero no era su punto fuerte. De hecho, empezaron un poquito con lo que se llama la repolonización. La gente le encanta en las redes, ¿no? Aquí tenemos la reconquista, tal. Pues, esta gente... Es que eso de repolonización viene de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Claro, claro. Eso no es de ahora. Eso viene de la Segunda Guerra Mundial. Una de las cosas sobre las que se ha hablado menos en el debate así público, coloquial, es... Se ha hablado mucho, por ejemplo, de lo que ha hecho la injusticia con el sistema judicial. Pero también había una política económica muy agresiva de control estatal. Control estatal me refiero a un sentido, no en un sentido teórico de izquierda, sino en el sentido, literalmente, de controlar las empresas públicas. De aplicar una política de competencia muy nacionalista. O sea, que eso ha sido parte de su atractivo electoral en un cierto sector de votantes y ha sido una parte muy central de la plataforma de este último gobierno de la coalición de derechas. Sí, sí. Ha sido una pata fundamental. Sí, sí. Y claro, y aquí aparecía Confederat ya, ¿no? Que era un partido de carácter libertariano, ¿no? Que decía, bueno, esto ya vamos a liberarnos, vamos a liberarnos. Tanta empresa pública, tanta subvención y tal. Sí, que también han hecho, han hecho también coalición con otros partidos. De hecho, estaba por ahí Nueva Esperanza, que es libertarianismo a saco. O sea, es para libertariano directamente una copia estadounidense. Que de hecho era más moderado de la coalición. O sea, que imagínate el rollo. Bueno, pues sí, pues ha entrado justo detrás de la izquierda, que de hecho no le ha ido mal, ¿eh? Hombre, para ser un país como es, ¿no? Hombre, han subido, han subido, de hecho, Nueva Izquierda, que de hecho creo que no tenía ningún escaño como tal dentro de la coalición. No, perdón, ha sido Izquierda Unida. O sea, hemos querido olvidar, gracias. Izquierda Unida o Izquierda Conjunta se puede traducir también. Han entrado con seis escaños dentro de la coalición. O sea, está bastante bien. Y luego la tercera vía esta, que en verdad podía haber ido perfectamente con coalición cívica. Porque no... Sí, efectivamente. Son quizás más moderados, ¿no? Quizás más homogéneos. Claro, porque recordemos que en coalición cívica está el PP. Que a ver, también Donald Tusk, hombre, comparado con ley de justicia, a lo mejor parece el Che Guevara. Pero bueno, también recordemos que en verdad no. En el contexto español no sería un hombre particularmente moderado, ¿vale? Sería, pues bueno, un señor del Partido Popular. Sí, Donald Tusk lo que es, es un conservador de perfil muy clásico. O sea, es un clásico político conservador dentro de derecha. De hecho, fue presidente del Partido Popular Europeo, fue presidente del Consejo Europeo. Será europeísta, sobre todo. O sea, es un centro-derecha europeísta, pues centro-derecha clásico. Pero eso está bien. Lo que te imaginas con un señor dentro de derecha, sí. Sí, sí, sí. Y claro, no es poco, ¿eh? Con lo que venía a Polonia, no es poco haber conseguido eso. No, no, no. Un señor de estos institucionalista, ¿no? Que se cree un poco el tema de las instituciones y tal. De hecho, a mí, de Donald Tusk, me gustaba en su época de presidente. Que tenía claro que no había que pactar con la extrema derecha. Y entró Manfred Weber, que venía de la aladura y ya sabía que iba a cambiar. Dijo el primer día que, no, que ya fue la otra derecha nada. Y al día siguiente ya estaba diciendo que, bueno, que tampoco eran tan malos. Bueno, la cosa final es que la coalición de ley de justicia ha sacado el 35,4% de los votos. Sí, por ahí, sí. Y el TAS este, el 30,7%. Pero claro, toda la gente que ha dicho que le iba a apoyar suman en total el 52,5%. Entonces, tienen una mayoría clarísima en el Parlamento. Y además, se ha quedado fuera otra fuerza ultraderechista que se llama Hay una Polonia, o algo así. Que tampoco ha entrado, que esto será también muy jarcos, ¿no? En plan antivacunas. Bueno, confederacha también fue bastante, vamos, equidistante como poco hacia las vacunas. Confederacha, que es, para los oyentes de nuevo, el socio de derecha, el socio aún más de derechas del partido de ultraderecha. Es como un catálogo de, o sea, si ley de justicia es derecha dura, confederacha sale del espectro. O sea, tiene todo, lo tiene todo. Lo tiene todo, de hecho, todos los sismos que se os ocurran los tiene confederacha, incluido efectivamente que eran antivacunas en su día. Y, de hecho, su acusación era que ley de justicia era un gobierno de Blandén, que será la derechita cobarde, prácticamente. Agüita, ¿eh? A ver, esto que dices, para la gente que estáis aquí y que nos soleís ver, ¿no? No es nada raro, ¿vale? Es decir, el mayor peligro de que la extrema derecha aparezca como una conciencia homogénea en la sociedad, ¿vale? Es que, claro, una vez eso se acepta como que es totalmente normal, pues, claro, empiezan a aparecer cosas a su derecha, ¿vale? Y, de hecho, la teoría, o sea, la teoría, ¿no? Lo que pasaría al final, si se van asentando estas formaciones, es que al final te aparezca un partido nazi. No ya que te aparezca, sino que la sociedad pueda aceptarlo o algo parecido. Porque a lo mejor ir con la esvástica y tal, pues, puede estar muy mal visto. Pero, ojo, ¿eh? Pero algo de... Como en Grecia, la maquiazo un poco la pones bonita. Claro, ya está. Sí, o sea, efectivamente. Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí, estaba sintiendo que lo que he dicho. Claro, claro, la ventana de Overton, ¿no? Que está diciendo por aquí, Maidocas, casi uno, que por cierto, gracias por la suscripción. Y nada, es el mayor peligro. De hecho, aquí hemos comentado algunas veces, ¿no? Como los nazis, que no se llevan bien con Vox, porque también los consideran que sí son moderados, que son capitalistas, que sí son sionistas, no sé qué, no sé cuántos. Pues dicen, pero bueno, en el fondo nos viene bien, ¿sabes? Porque así nos abren camino para que nuestras ideas un día puedan establecerse en la sociedad, ¿no? Y ahí es exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Es como han conseguido ganar a la ultraderecha, a una ultraderecha, además, que modifica las reglas del juego, ¿vale? Pues siguiendo muy bien las reglas, ¿vale? Que es una cosa que a veces nos falla. Es decir, porque se presentaron tres formaciones, principalmente, ¿no? La coalición cívica, la plataforma cívica... Ah, no, perdón. La coalición cívica, la tercera vía y leuica, ¿vale? Pero estos son un millón de partidos, ¿eh? O sea, son un montón de partidos por cada cosa. Pero ¿sabes qué pasaba? O sea, que vieron que si se presentaban en un montón de partidos separados iban a comer todos un torrado gigante, ¿vale? Entonces dijeron, mira, a esta gente hay que quitárselos de encima ya, porque el control de los medios y del Estado, ¿vale? Empezaba ya a ser muy grande. Entonces, ¿qué es el problema de que esta gente, como se siga quedando en el poder, va a llegar un momento, como pasa en Hungría, que quitárselos ya no es posible? Por ejemplo, lo de Hungría es muy diferente, ¿eh? Ya no solamente... o sea, Hungría es otro rollo, ¿vale? Y en Polonia, por suerte, no se había dado tiempo a llegar a eso. Entonces han dicho, mira, o hacemos algo para intentar librarnos de ellos ahora o no. O va a ser muy complicado. Y más o menos lo han conseguido. A ver, Guillermo, ¿se te oye? Hola, ¿me oís ahora o mal? Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, te oye, perfecto. Pues tendría que haber hecho caso a los que me decían que entraron desde Chrome y no desde Safari. Ya sabéis, para la próxima. Vale. Una cosa sobre las instituciones, o sea, sobre la resistencia institucional que estabais hablando. La clave han sido las instituciones, ¿eh? Sí. Las instituciones han resistido en Polonia y no resistieron en Hungría. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hizo Orbán cuando llegó al poder fue cambiar la Constitución. Exacto. Y eso, o sea, cambio de sistema electoral, cambio de Constitución. Y entonces tienes ya un cambio de reglas del juego que es muy difícil, muy difícil superar. En Polonia eso no llegó a ocurrir porque el gobierno nunca tuvo mayorías parlamentarias para cambiar la Constitución. Y eso es una clave. Sin eso no se entiende por qué en Polonia, aparte de que es una sociedad distinta, por qué en Polonia se ha frenado esto y en Hungría no, por ejemplo. Exacto. Sí, sí. Claro, pero Hungría, o sea, el Fidesz sacó dos tercios. O sea, tuvo que sacar primero mucha mayoría para hacer ese cambio. O sea, si Ley de Justicia hubiera sacado eso, claro, las instituciones no aguantan. Sí, sí, sí. Fue un cambio, hombre, el cambio de sistema electoral de Fidesz fue más tocho que los que ha habido en Hungría, eso sí. Claro. Pero vamos, sí, efectivamente, tienes razón. Claro, en Justicia siempre se ha quedado ahí con unas mayorías grandes, pero que nunca le han permitido ir mucho más allá. O sea, siempre ha habido, además, siempre ha tenido como, bueno, la sensación que yo tengo desde fuera, como mucha resistencia interna. O sea, es como, no sé, si aquí de repente Vox, por lo que fuera, ganará las elecciones. Tendría mucho, o sea, nadie le haría por sentado que está dominando el país, tendría muchísima gente en contra. Sin embargo, Vitor Orbán sí queda la sensación, o al menos desde que él empieza a ganar enteros en los años 90, que es que es muy popular, que es que tiene poca, tiene poca gente en contra. Y de hecho, la última vez que intentaron, se unieron todos, toda la oposición contra él, los barrió. Entonces, claro, que sí, que evidentemente ya controla muy buena parte de la ley electoral, ya controla muy buena parte de todo. Y ahora ya, pues, prácticamente imposible echarle, aunque yo creo que al final sí que se le echará. Pero claro, yo qué sé, en Polonia se atrevieron a tocar el tema del aborto y tuvieron una pedazo de manifestación que te cagas, ¿no? Sí. Y de hecho, así como sí que a mí me da la sensación, y corrígeme si me equivoco, que las nuevas generaciones y la gente joven en Hungría, hay una parte muy grande que están con Orbán, sabe cómo jugar esa carta, ¿no? Siempre sabe cómo ponerse, cómo, o sea, elegir qué enemigos tener y cuáles no. Pero en Polonia yo creo que la gente joven los ve como unos auténticos carcas. O sea, como gente que se tiene que quitar de en medio. Sí, yo no tengo datos sobre Hungría, es una cuestión interesante. No sé cómo fue el voto joven ahí, pero en Polonia sí que ha sido decisivo. Ha sido decisivo el voto joven y la movilización electoral joven, sobre todo. O sea, ha habido más movilización electoral entre los menores de 29 que entre los mayores de 60. Eso es muy raro en las democracias europeas, hay que ocurra. Eso es rarísimo, ¿eh? Rarísimo, rarísimo. Y es una de las, pues igual que el voto femenino ha sido muy importante, el voto joven ha sido fundamental. Eran unas elecciones, también hay que decir que eran unas elecciones en las cuales la oposición ha tenido la suerte de que ha podido aprender de los errores de las elecciones hongadas del año pasado. Claro. Y eso explica, por ejemplo, cómo se presentaron al Senado. Al Senado se han presentado unidos. El pacto de no agresión que ha habido en muchos respectos entre los tres partidos de la oposición. Y antes hablabais, cuando se ponía un momento Darth Vader, hablabais de lo difícil que va a ser gobernar para Donald Tusk. Es que entre las tres coaliciones hay como 12 o 15 partidos. O sea, que en fin, que las pequeñas peleas que vemos en España nosotros a veces entre PSOE y Podemos van a ser de risa comparado con lo que va a haber ahí. Pero fueron inteligentes y con un acuerdo de mínimos, pues mira, por lo menos tienen un acuerdo que es que van a intentar deshacer las reformas judiciales. Por eso ya es algo. Eso ya justifica cuatro años de gobierno o cinco, las que sean. Claro. Sí, por lo menos, pues parar el proceso, ¿no? Lo único que me preocupa a mí es que si esto sale muy mal, que a veces pasa, pues luego la ultraderecha tiene un fin para volver. Porque como además su discurso es, o nosotros o el caos, pues si llega el caos, pues dice, ¿veis cómo teníamos razón? Sí, pero Donald Tusk, sí, pero perdona, porque como voy con medio segundo te he cortado. No, que Donald Tusk tampoco, es difícil que sea el caos Donald Tusk, porque es que no hay un tío más institucional en todo el país, seguramente, ¿no? Sí. Sí, si consigues sacar adelante un consejo europeo con 27 gobiernos quedando tirando hacia su lado, 28 en su caso, porque era pre-Brexit, una coalición con 14 partidos es una tontería. Ya ha gobernado Polonia, o sea que bueno, es difícil que sea el caos, pero sí, efectivamente, eso siempre es un riesgo, pues yo que sé, Francia sin ir más lejos, ¿no? ¿Cómo le explicas a la gente ahora que el problema que se han tenido ellos en cara al próximo ciclo electoral, pues eso lo muestran en Polonia, por ejemplo, así. ¡Suscríbete al canal!